¡Un aplauso! 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 Su querido padre, este te va a dar un poquito de sabor de lo que él es desde su niñez, cuando él primero se ordenó como sacerdote y algunos de los países que él ha visitado. Entonces vamos a brindarle un gran aplauso, padre. Estamos con usted. Muchas gracias. Gracias a todos, padre. Vamos a un par de minutitos a disfrutar de todas las fotografías que a través de los años nos han brindado. Muchas gracias, padre Franco. This is your Assumption Community State. Thank you. Thank you for being who you are. Thank you for being with us on a daily basis. Thank you for being our supporter. Esta es su comunidad de Asunción, padre. Diciéndole muchas gracias por ser nuestro convivente. Gracias por estar apoyándonos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, si podemos prender las luces ahora, por favor. Le tenemos una sorpresita al padre Franco. Como sabemos que él adora a nuestros niños de Asunción. Los niños de Asunción van a caminar hacia donde está Padre Franco. Como sabemos que todos nosotros vamos a caminar. Vamos a caminar conmigo. También en el estufar que sí. Vamos a caminar todos los niños. Vamos a ir hacia donde se encuentra nuestro padre. All right, Father Frank, if you don't mind standing up, si le gustaría para asegurarte a todos nosotros, Padre. Y para todos los que están buscando dónde ponerle un pequeño detalle, tenemos una caja en la mesa principal, así es que si buscan darle un detallito monetario al Padre, está una caja blanca justo en la mesa principal que él está sentado. If you want to do a monetary donation, we really appreciate it. You don't have to, but he does have a gift box right at his table. So, lo que vamos a hacer en este momento es un acto de apreciación de nuestra comunidad hacia el Padre Franco. Recordemos que los niños son la adoración del Padre Franco. Entonces, si el Consejo Pastoral también me ayuda. Ok, vamos a esperar, esta es una pequeña sorpresa de toda la comunidad. Padre Franco, esta es nuestra comunidad. Esta es nuestra comunidad que te dice, gracias, gracias por estar con nosotros y esto es para ustedes. Yo creo que no puede mirar la cantidad, pero es un cheque por 3 mil dólares para que se vaya a la Italia. Vamos a que lo lea. Este es para Padre Franco de toda su comunidad de Asunción por 3 mil dólares y se me entrega a nuestros niños al Padre. So, this is a small gift of appreciation for Mother Franco. This is $3,000 that we've collected as a community and we would like for you to go on a vacation and this is from our personal pocket. So, thank you, Mother Franco. Every single person pitched in for $3,000 to give this to Padre Franco. So, we're going to proceed with our next activity. Vamos a proseguir y le pedimos a uno de los padres que por favor venga al micrófono para que me ayude a bendecir nuestros alimentos. We're going to do the blessing of our meal. So, give us a few minutes, Father. All of our meals, when we do that. Gracias, Padre. Por estar cantando, celebrando. Tenemos hambre. We never did so we'll be very short. Together, together. Bless us, oh Lord. For this, I give what I'm out of the sea from my mouth and through Christ, oh Lord. Gracias, Señor, por la comida que vamos a compartir, por la amistad que nos une, el amor, el cariño y la fe que nos trae que esta noche, a honor al Padre Franco, da la Señor, hambre tuya, hambre de Dios. Te lo pedimos, por aquel de Cristo nuestro, Señor. Amén. A disfrutar su cena. Enjoy your meal. Espinosa, le solicitan a bienvenida. Y abstracto, le solicitan a bienvenida. Gracias, Pizarro. Uo, Dios. Mira, es su cena, hay un poco poco. Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.